Un día, la vida de Gabriela Mistral cambió para siempre. Mientras se encontraba en Francia, pasando apuros, ya que el general Carlos Ibáñez del Campo le había quitado su sueldo de cónsul, por algunos polémicos escritos en contra de su dictadura, apareció en su vida el pequeño Juan Miguel Godoy, al que ella llamaba, cariñosamente, Gin Gin. El niño era hijo de su medio hermano y una española. La mujer murió y Carlos Godoy, al no poder hacerse cargo de él, se lo entregó a Gabriela. Ella aceptó con la única condición de que su hermano jamás le reclamara al niño. Y así, Gabriela se vio con un hijo que nunca esperó, pero que siempre quiso. Hay versiones que dicen que Gin Gin era hijo natural de Gabriela. Doris Dana lo aseguraba, al igual que otros cercanos, que señalaban que habría nacido posiblemente en Argelia. Su hermana Melina negaba la existencia del hermanastro Carlos Godoy, mientras que el crítico Ricardo Lachman aseguraba que el padre sería un hombre llamado Eugenio Toros. Efectivamente, Gabriela Mistral no fue madre de Gin Gin. Y eso es bueno dejarlo zanjado una vez por todas, porque también ha sido unos tantos mitos que se han tejido en torno a ella, y que creo que es bueno ya descartarlos, porque hubiese sido, a nosotros no nos habría importado, como gente que se ha adecuado a estudiar su obra. Pero no obstante, al momento de revisar su legado, y en su legado nos hemos encontrado con una enorme cantidad de papeles que dan cuenta de la adopción del niño. Por lo tanto, Gabriela recibe a este chico de meses, muy pocos meses, hijo de un hermanastro de ella, en España, y ciertamente que eso queda establecido por documentos. Por lo tanto, yo creo que eso ya hay que descartarlo de plano. Pero no obstante, siempre ella hablaba de su hijo. Gabriela estaba rodeada de mitos. Sin embargo, de lo que no cabe ninguna duda, es que siempre amó a Gin Gin como si fuera su propio hijo. Otro de los temas polémicos en la vida de Gabriela es su sexualidad. Desde que su padre se fue de la casa, Gabriela vivió rodeada de mujeres. Su madre, Petronila, su hermana, Emelina, y su abuela. Después, varias secretarias y amigas la acompañaron. La escultora magallánica Laura Rodic, la mexicana Palma Guillén, y la norteamericana Doris Dana, quien estuvo con ella hasta sus últimos días. Sobre estas relaciones se ha especulado mucho. Algunos creen que habrían sobrepasado el nivel de amistad, sobre todo en el caso de Doris Dana, de quien se ha dicho que, en realidad, era pareja de Gabriela. Aunque la Mistral era una mujer adelantada a su época, vivía en una sociedad tradicional que la hubiera condenado si la veían en una relación con otra mujer. Por otra parte, Gabriela se muestra en sus escritos como una persona muy conservadora moralmente. Incluso hay cartas donde ella comenta un poco enojada ese tonto lesbianismo que le habrían colgado. En la obra de Gabriela Mistral, la sexualidad de ella es heterosexual. La relación de Gabriela Mistral con Doris Dana es más bien la relación de Doris Dana con ella. Doris Dana se enamoró de Gabriela Mistral. La escuchó hablar en la Universidad de Colombia, cuando ella era una joven, una joven regia, estupenda, elegante. Hay cartas de Doris a Gabriela Mistral que son cartas de una persona que simplemente ama a la otra. Pero Gabriela Mistral no le escribe cartas de amor. Yo creo que Gabriela Mistral ha visto la ayuda posible, la filialidad posible, y ha aceptado, y ha acogido, y ha estimado a esta persona que le está dedicando su vida. Mira, yo durante todo el tiempo que viví con ella, yo no vi ninguna cosa extraña. Así es que ni tampoco se hablaba del tema. Así es que no te sabría decir otra cosa. Lo que yo viví con ella era una sexualidad normal. Gabriela Mistral era una persona apasionada y que tenía una relación difícil con su sexualidad y con su cuerpo incluso. Y yo creo que estos conflictos fueron fuente de su creatividad. No me cabe duda que en esa fractura interna, desde esa fractura nacían muchos de sus poemas. ¿Se puede catalogar la naturaleza de este amor? ¿Amor filial? ¿Amor fraterno? ¿Amor de pareja? ¿O simplemente amor? Gabriela fue muy celosa de su intimidad. Cualquier respuesta hoy entraría en el campo de la especulación. Los poemas más reconocidos por el público son los que se publicaron en el libro Ternura, el año 1924. Todas íbamos a ser reinas. De cuatro reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia. Y Lucila con Soledad. Todas íbamos a ser reina. De verídico reinar. Pero ninguna ha sido reina. Ni en Arauco ni en Copán. Estos poemas tienen esa cualidad hipnótica de las canciones de cuna que pasan de generación en generación. Lo que hace que finalmente se queden grabadas en nuestra memoria. Los poemas de ternura fueron recopilados cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Una guerra que duró más de cuatro años y donde murieron casi diez millones de personas. Después de este desastre, todo el mundo necesitaba esperanza. Gabriela sintió que esa esperanza se encontraba en los poemas que ella había escrito pensando en los niños. Por eso, decidió publicarlos. Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. En la década de 1920, Estados Unidos comenzó a tener una gran preponderancia internacional, alzándose como una gran potencia económica. Paralelamente, Latinoamérica seguía siendo gobernada en la mayoría de los casos por dictadores que no hacían diferencia alguna entre lo que era el Estado de sus propiedades personales. A Gabriela nada de esto le fue indiferente y por eso escribió el ensayo El Grito. Y habiendo estado en México y habiendo conocido Estados Unidos, hace aquí un reproche y un diagnóstico. Le está diciendo a nuestra gente, a todos nuestros pueblos, que si estamos por debajo por culpa nuestra. Porque no hemos sabido organizarnos, no hemos sabido luchar. Y en cambio, el norte, Estados Unidos, sí lo ha hecho y está a cada rato siendo mejor y más potente. En el periodo de estos escritos, existía en Nicaragua un personaje cuyos actos eran conocidos en todo el mundo. Augusto Sandino, quien ejercía una tenaz resistencia contra la ocupación norteamericana que comenzó en 1912. La osadía de Gabriela llegó lejos. Defendió al ejército de Sandino frente al intervencionismo norteamericano. Lo bautizó como el pequeño ejército loco con voluntad de sacrificio. Y motivó a los gobiernos latinoamericanos a darle apoyo, incluso armado. Niños, ¿qué tiene que ver esta Gabriela con la de las rondas infantiles? ¡Nada! ¡Nada! Porque Gabriela Mistral, aparte de ser una gran poeta, era una mujer de armas tomar. ¿Sabían? Ahora lo saben. Pero Gabriela, por ejemplo, criticó este afán de América Latina y de los chilenos de creernos blancos cuando éramos mestizos. Reivindicó nuestro origen indigenista, fuertemente. Incluso se reía de sus propios rasgos y reivindicaba su que es morena, su rasgo indígena. En 1938, Gabriela publica la que es considerada su obra capital, Tala. La encargada de publicarlo es su amiga, la escritora argentina, Victoria Ocampo. Este fue el único libro que Gabriela publicó por iniciativa propia, ya que al ser tan autoexigente, revisaba sus poemas hasta el cansancio y nunca estaba del todo convencida de que fueran lo suficientemente buenos para ser publicados. Realmente Gabriela escribía en cama, generalmente, con una tablita y corregía miles de veces. A veces estaba leyendo un libro, recordaba una poesía que tenía en mente, en la contratapa la escribía y la reescribía y la corregía cien veces y a veces nos pedía, pasó la tarde, la noche, donde dejé la poesía y ahí a buscar el libro que estaba la poesía. O sea que era muy autoexigente. Cómo ella se entregaba al oficio como quien se dedica a su trabajo de oficina todos los días. Es decir, hacer de la creación un trabajo de esfuerzo, no solo de inspiración, sino que de mucha búsqueda permanente, de asociaciones, de trabajo, pero también de constancia. Creo que eso es lo más importante en ella. Yo creo que es una gran virtud. Gracias.